Viva San Pedro Bueno, hola desde M95, mi nombre es Lola y estamos en el recinto ferial de San Pedro de Alcántara. Como veis, mirad qué mural han hecho tan bonito. Bueno, la lluvia de momento no nos acompaña, tenemos el sol, el cielo azul y a continuación vamos a ver una exhibición ecuestre. Así que os dejo para entrevistar a gente. Perdón, ¿la Peña Plánica sabe dónde está? ¿Sabes dónde está? La Peña Plánica, no lo sé. ¿Idea, no? Vale, vais a ver, gracias. ¿Para allá? Gracias. Perdón, ¿a ver si está la Peña? Vale, gracias. Vale, gracias. Gracias. Bueno, hola de nuevo. Estamos ya en el recinto ferial. Hemos encontrado una compañera divina cuyos nombres son? María Jesús. Elena. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre es Petri? ¡Ah, Petri, Petri, Petri! Tú también estás incorporado. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Vale. Bueno, ¿y estos colores? ¿Esta maravillosa elección de colores? Sí, no. ¿Queréis hacer una demostración? ¿Una pequeña sevillana? ¡No! ¡Claro! ¡Yo sí! ¡Sí! ¡Venga, vamos a bailar una sevillana! ¡No! 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 Muy bien, precioso, enhorabuena, bienes, gracias. Bueno, nos despedimos, seguimos bailando. Vamos a seguir bailando. Buenas ferias de San Pedro. Buenas ferias. Bueno, desde M95, ahora con una generación un poquito más juvenil. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Tenemos una tercera compañera, un poco escapada, que la voy a presentar, mi hermana. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo le estáis pasando? Bien, la verdad que estamos muy animados y ponen buenos motos. ¿Ha caído mucha lluvia? Sí, por la mañana sí bastante. Estamos ahí ya. La lluvia va a impedir que lo paséis mal, o sea, ¿va a impedir que lo paséis bien la lluvia? No, es que como yo he hecho de los años, pues, ya estamos acostumbrados. ¿Y vais a bailar muchas sevillanas? Intentaremos, no la inventaremos. Bueno, un saludo para Marbella, ¿queréis decir algo? No, 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 no. Un saludo. Un saludito. Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 Me tiene de tal manera La pelea oja de no verte Me tiene de tal manera Cuando yo, cuando me muerto Nadie se muere de pena Cuando yo, cuando me muerto Nadie se muere de pena Cuando yo, cuando me muerto Me mareando Y camino a camino Ahí te voy mirando Y aún más de una mala lengua Que la mano del verdugo Y aún más de una mala lengua Que el verdugo mata un hombre Y una mala lengua mucho Que el verdugo mata un hombre Y una mala lengua mucho Caballos trocan por San Pedro Y su trama Llevan la magia en cada pata Con su paso orgulloso al centra La mano brilla, el agua y el sol Como esquina dorada Desfilan por las calles Un arte controlado Matillas y jinetes El viento abrazado El pueblo entero a su ritmo llamado Una danza equina Sin fin celebrado En la feria se escucha El crujir de sus pasos Resuena la vida En cada rato Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo Un recito feal Un mar de colores Flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados San Pedro vibra Llenando corazones En la feria se escucha El crujir de sus pasos Resuena la vida En cada rato Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo En la feria se escucha El crujir de sus pasos Resuena la vida En cada rato Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo En la feria se escucha El crujir de sus pasos Resuena la vida En cada rato Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo San Pedro brilla En una noche encantada Caballos y fiesta Voz elevada Bajo estrellas Bajo estrellas Una historia contada En cada trope Una joya regalada Caballos en plazo 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 San Pedro brilla en una noche encantada Caballos y fiesta Voz elevada Bajo estrellas Una historia contada En cada trope Una joya regalada Caballos en plazo Succeed Con Caballos en plazo rey Caballos en plazo Caballos en plazo Caballos y fiesta San Pedro brilla role Caballos en plazo Caballos en plazo Caballos en plazo Agar Nosmento Medio Pan ber Ros tri econom density Ca Ay Y al olor, 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 la fe ya se escucha el rugido en sus pasos Se suele la vida en cada lazo, cojo las luces, una sufre, caballos en brazos La tradición viva en cada brazo Caballos rotan por San Perro y su trama Llevan la magia en cada pata Con su paso orgulloso hacen drama Brillan bajo el sol como esquina dorada Desfilan por las calles Un arte controlado Mantillas y jinetes El viento abrazado El pueblo entero a su ritmo Llamado Una danza equina Sin fin celebrado En la feria se escucha crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo El recito ferial Un mar de colores Flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados San Pedro Vibra Llenando corazones En la feria se escucha crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva La tradición viva En cada brazo En la feria se escucha crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo En una noche encantada Caballos y fiesta Voz elevada Bajo estrellas Una historia contada En cada trote Una joya regalada En la feria se escucha crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo En la feria se escucha El rugir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo En el recito ferial Un mar de colores Flores Que adornan los mejores Caballos y su ritmo Enamorados San Pedro vibra Llenando corazones Llenando corazones San Pedro brilla En una noche encantada Caballos y fiesta Voz elevada Bajos de elevada Bajos de elevada Una historia contada En cada trote Una joya regalada San Pedro brilla En una noche encantada Caballos y fiesta Voz elevada Bajos de elevada Bajos de estrellas Una historia contada En cada trote Una joya regalada Caballos y bajos de elevada Caballos rojan por San Pedro y su trama, llevan la magia en cada pata, con su paso orgulloso hacen drama, brillan un buen sol como esquina dorada, desfilan por las calles, un arte controlado, mantillas y jinetes, el viento abrazado, el pueblo entero a su ritmo llamado, una danza equina, sin fin celebrado, en la feria se escucha el crujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo, bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo, recito cereal, un mar de colores, flores que adornan los mejores, caballos y su ritmo enamorados, San Pedro vibra llenando corazones, en la feria se escucha el crujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo, bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo, en la feria se escucha el crujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo, bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo, en la feria se escucha el crujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo, bajo las luces, caballos en plazo, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo, San Pedro brilla en una noche encantada, caballos y fiesta, voz elevada, bajo estrellas una historia contada, en cada trote una joya regalada, San Pedro brilla en una noche encantada, caballos y fiesta, voz elevada, bajo estrellas una historia contada, en cada trote una joya regalada, Música 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 Y alolololololololo, la feria se escucha el crujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo, bajo las luces, una sufe, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo, Música Caballos trotan por San Pedro y su trama Llevan la magia en cada pata Con su paso orgulloso hacen drama Brillan bajo el sol como esquina dorada Desfilan por las calles Un arte controlado Mantillas y jinetes El viento abrazado El pueblo entero a su ritmo llamado Una danza equina Sin fin celebrado En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo El recito ferial Un mar de colores Flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados San Pedro vibra Llenando corazones En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva La tradición viva En cada brazo En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva La tradición viva En cada brazo Y en una noche encantada Caballos y fiesta Voz elevada Bajo estrellas una historia contada En cada trote En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces Caballos en plazo La tradición viva En cada brazo En el sitio ferial Un mar de colores Flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados San Pedro vibra Llenando corazones Llenando corazones San Pedro brilla en una noche encantada Caballos y fiesta Voz elevada Bajo estrellas una historia contada En cada trote una joya regalada Caballos y fiesta Caballos trotan por San Pedro y su trama Llevan la magia en cada pata Con su paso orgulloso acendrama Brillan bajo el sol como esquina dorada Desfilan por las calles Un arte controlado Mantillas y jinetes El viento abrazado El pueblo entero a su ritmo llamado Una danza equina sin fin celebrado En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces caballos en plazo La tradición viva en cada brazo El recito ferial Un mar de colores Flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados San Pedro vibra llevando corazones En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces caballos en plazo La tradición viva en cada brazo En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces caballos en plazo La tradición viva en cada brazo El recito en una noche encantada Caballos y fiesta Voz elevada Bajo estrellas una historia contada En cada trote una joya regalada La tradición viva en cada brazo Caballos trotan por San Pedro y su trama Llevan la magia en cada pata Con su paso orgulloso hacen drama Brillan bajo el sol como esquina dorada Desfilan por las calles Un arte controlado Mantillas y jinetes El viento abrazado El pueblo entero a su ritmo llamado Una danza equina sin fin celebrado En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces caballos en plazo La tradición viva en cada brazo El recito perial Un mar de colores Flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados San Pedro vibra llenando corazones En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces caballos en plazo La tradición viva en cada brazo En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces caballos en plazo La tradición viva en cada brazo El recito en una noche encantada Caballos y fiesta, voz elevada Bajo estrellas una historia contada En cada trote una joya regalada Caballos trotan por San Pedro y su trama Llevan la magia en cada pata Con su paso orgulloso hacen drama Brillan bajo el sol como esquina dorada Desfilan por las calles, un arte controlado Matillas y jinetes, el viento arrasado El pueblo entero a su ritmo llamado Una danza equina sin fin celebrado En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces caballos en plazo La tradición viva en cada brazo En el recito ferial un mar de colores Flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados San Pedro vibra llenando corazones En el recito feria en cada brazo En la feria se escucha el crujir de sus pasos En el recito ferial un mar de colores Flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados San Pedro vibra llenando corazones En la feria se escucha el crujir de sus pasos Resuena la vida en cada brazo Bajo las luces caballos en plazo La tradición viva en cada brazo San Pedro brilla en una noche encantada Caballos y fiesta, voz elevada Bajo estrellas una historia contada En cada trote una joya regalada Caballos y fiesta, voz elevada Caballos y fiesta, voz elevada Caballos y fiesta, voz elevada Llevan la magia en cada pata Con su paso orgulloso hacen drama Brillan bajo el sol como esquina dorada Desfilan por las calles Un arte controlado Mantillas y jinetes El viento abrazado El pueblo entero a su ritmo llamado, una danza equina sin fin celebrado En la feria se escucha el plujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo Bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo El recito ferial, un mar de colores, flores que adornan los mejores Caballos y su ritmo enamorados, San Pedro vibra llevando corazones En la feria se escucha el plujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo Bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo En la feria se escucha el plujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo Bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo El recito ferial, una noche encantada, caballos y fiesta, voz heredada Bajo estrellas, una historia contada, en cada trozo una joya regalada Bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo En la feria se escucha el plujir de sus pasos, resuena la vida en cada lazo Bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo San Pedro brilla en una noche encantada, caballos y fiesta, voz elevada Bajo estrellas, una historia contada, en cada trozo una joya regalada Bajo las luces, caballos y fiesta, voz heredada Bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo Bajo las luces, caballos en plazo, la tradición viva en cada brazo Viva San Pedro, vive su feria y llénate de alegría Su gente bonita, su hospitalidad, San Pedro al cantar junto al mar Vive su feria en la plaza, en sus calles y su buleva Viva San Pedro, vive su feria y llénate de alegría Su gente bonita, su hospitalidad, San Pedro al cantar junto al mar Vive su feria en la plaza, en sus calles y su buleva